Música Tras un vibrante fin de semana en el centro de tecnificación de Alicante, River Andorra y Lucenton Alicante empatan a dos en su serie, tras repartirse las victorias tal y como sucediera ya en el doble compromiso disputado en tierras andorranas. Este triple de Pedro Rivero dejaba Lucenton Alicante a un paso del ascenso, tras derrotado a un bravo Andorra que a punto estuvo de dar la sorpresa a domicilio. Los de Peñarroya tenían el partido ganado tras este triple de Mádez, pero en la jugada de Pizarra la vetedanía y caridad de Rivero hizo estallar el centro de tecnificación. Pues nada, la verdad es que me ha tocado tirarla a mí, como hubiera sido Román, como hubiera sido Álex, ha entrado perfecto, la verdad que es un trabajo de todo el mundo increíble, ellos nos lo ponen muy difícil, muy difícil, pero este equipo tiene un corazón tremendo y al final se nota. Antes los cinco triples de Roma-Bas habían permitido al Lucenton un dominal con rentas cortas, ante una Andorra que incluso se sobreponía a la baja de su americano Safford lesionado. Para lograrlo, los de Peñarroya recurrieron a su líder ofensivo, Marc Blancs de nuevo estelar, que con 26 puntos y 6 triples volvía loca a la defensa local. El playoff estaba apasionante, como reconocía el entrenador campeón de liga, Andreu Casadeval, que sabe lo que es ascender en el centro de tecnificación con el Lucenton. Bueno, yo pienso que se va trabajando, se van haciendo las cosas paso a paso, es muy importante que todos vayamos unidos, yo pienso que tanto la ciudad como el club así lo está haciendo, y tenemos que demostrar que somos un equipo que quiere estar en ACB. Pablo Sánchez lideraba en defensa y lo tuvo muy cerca al River, pero tras el triple de Ribero, todo parecía decisivo, aunque Peñarroya no perdía la fe. En el segundo final, la defensa de Alicante funcionó, y el Lucenton tendría un match ball en el centro de tecnificación, volteando la ventaja de campo. Apenas unos instantes antes de dar comienzo el segundo encuentro, Joan Peñarroya mostraba la clave para recuperar el factor cancha, en un partido de alta tensión y en el que el River afrontó el encuentro con una mayor concentración. Hoy no podemos perder, si no acaba la temporada, pero bueno, vamos a pensar en hacer nuestro juego, en hacer nuestras cosas, y seguro que si las hacemos tendremos una satisfacción. El aro se hacía pequeño para los tiradores del Lucenton, y el 6-15 de inicio marcaba el desarrollo del partido. Dimitri Flix crecía con el factor Moncasi como elemento sorpresa, ante un equipo en el que militó a principios de año provocando la reacción del técnico Rubén Perello. Atacar, Rafa Wallace, que se iba a atacar, que no puedo. La invertimos y seguimos jugando. Con paciencia, con tranquilidad, eh. Hay que ir al tránsito de ataque, eh. Estamos todos abiertos, vamos. Vamos, 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 vamos. Paradójicamente, Alicante perdía la batalla bajo el aro, pero el equipo local se rearmaba empatando el partido a dos minutos en descanso, aunque los triples de Thomas E. Reiner daban oxígeno al River Andorra y a su presidente. Estamos jugando a un buen nivel, como estamos siendo nosotros, estamos compitiendo bien, teniendo en cuenta lo que nos jugamos aquí hoy, que evidentemente es el seguir vivos en este sueño de intentar llegar a la CB. Nadie quería perderse el partido, y David Mesa se acercó al centro de tecnificación para disfrutar de una liga que conoce muy bien tras su paso por el CB clavijo. El baloncesto es así, la Deco Oro se ve que se ha visto durante todo el año, que es una liga muy nivelada, y bueno, yo como bien he dicho, las pequeñas cosas, los pequeños detalles, la afición, todo va sumando un plus y hace que esté más acertado y pueda llevarse el partido, ¿no? Cuando mejor lo tenía Lucentu Unalicante, la defensa del River Andorra bloqueó a los tiradores locales. El gran marcaje a Taylor Copenrath dejaba el ataque local sin referentes, y Lucentu Unalicante echaba de menos los triples de su pareja de bases, con tan solo un 1-1 de 7 entre Pedro Rivero y Albert Sabat. Por contra, Marc Blanc se crecía matando el partido para forzar el quinto sobreponiéndose a la baja de dos de sus titulares, Dani Pérez y el center Justin Safford. Otros jugadores, como Devin Wright, dieron un paso al frente sellando una victoria histórica que lleva la final al quinto encuentro. River recupera de este modo el factor cancha y se jugará por fin una final ante su afición. La cita, el próximo jueves a las 21 horas, en directo por Teledeporte. Ayer cuando perdimos, muchos dijimos que nosotros no nos íbamos a rendir, que han quedado un partido, y bueno, lo que lleva caracterizándonos durante todo el año ha sido el carácter de este equipo y así lo hemos demostrado hoy. El cuadro de los play-offs de la Décor está a un paso de resolverse. Tras alcanzar la final, River Andorra y Lucento en Alicante, se jugarán el ascenso en un mano a mano el próximo jueves a partir de las 9 de la noche en Teledeporte. La Liga de Coplata conoce ya el nombre de los cuatro nuevos equipos que formarán parte de la competición la próxima temporada procedentes de la Liga ERA. Una vez celebradas las cuatro fases de ascenso con un total de 16 participantes, tan solo dos equipos pudieron certificar el ascenso ante su público, los gallegos del establecimiento Sotero de Cambados y los madrileños del Real Canoe con el ilustre Javier Juárez a los mandos de la nave. El conjunto vasco del Zornotsa protagonizó una de las sorpresas arrebatando el ascenso sobre la cancha del Serrallo al Tarragona de Berni Alvarez, mientras que otro habitual de los banquillos de formación, como Mariano de Pablos, llevaría al filial de la SEFA Estudiantes a conquistar una plaza en una decoplata en la que se pulen los diamantes del futuro.